OSPE, la obra social más elegida del país. 450.000 afiliados confían en nosotros. Una cobertura que se adapta a tu medida. Planes para jóvenes, familias y empresas. Conocenos ingresando en ospesalud.com.ar Bueno, muy buenos días, estimada audiencia. Hoy no contamos con la presencia de nuestra conductora, la compañera y amiga Cecilia Martínez, por razones de salud y aquí le mandamos un beso y muchos cariños y esperemos que se reponga pronto y así puede restablecerse y acompañarnos en este programa de lo que faltaba. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Uno del ámbito jurídico, que es el doctor Walter Leibuller, abogado laboralista, que va a hablar con nosotros de un tema que lo hemos convocado específicamente sobre el 14 bis. Tanto hablamos, pero un poco lo conocemos y lo entendemos. Y después vamos a hablar con un dirigente gremial de los camioneros y secretario gremial también de la CGT Salta, que es Martín Guaymás. Nosotros de acá queremos darle la oportunidad a todos aquellos que quieran expresar sus ideas en el ámbito gremial, específicamente en este programa de los días jueves, porque entendemos que el movimiento obrero, los trabajadores, son el eje fundamental del crecimiento y desarrollo que se invierte y la parte más importante de toda inversión es saber con qué personal podemos contar para invertir y crecer y desarrollarnos en este país que tanto lo necesitamos. Por eso voy a decir que este programa es muy especial. Uno, entender qué es lo que está pasando con nuestros derechos y otros, cómo se trabaja sobre esos derechos. Así que para eso tenemos al doctor Ney Buller y después tenemos al sindicalista Martín Guaymás. Vamos a una pequeña pausa y después volvemos con nuestro primer invitado, el doctor Ney Buller. OSPE, la obra social más elegida del país. 450.000 afiliados confían en nosotros. Una cobertura que se adapta a tu medida. Planes para jóvenes, familias y empresas. Conocenos ingresando en ospesalud.com.ar Bueno, volvimos nuevamente, digamos, y aquí estamos conversando fuera de cámara con nuestro invitado, el doctor Walter Ney Buller, un amigo de hace años, de algunas anécdotas particulares en algunos lugares de nuestra provincia, y acá en Santa. Y yo lo convoqué a nuestro amigo justamente por un tema que, como lo decía al principio, se habla mucho pero que conocemos poco la mayoría de la población, el 14 bis. Hemos leído y hemos subido a nuestro espacio de visión gremial el artículo que desarrollaste sobre el 14 bis, que al principio me pareció que era ser muy técnico. Y al último, es decir, es muy sencillo, que me despertó un poco la curiosidad por conocer qué tiene que ver el 14 bis ahora con nosotros, con los trabajadores, y en esta etapa fundamental, digamos, de la decisión, digamos, electoral en nuestro país. Bueno, vamos a hacer una brevísima historia para conocer cómo llegamos al artículo 14 bis. Entonces, el artículo 14 bis es consecuencia de toda una trayectoria histórica mundial que derivó en lo que se llama el constitucionalismo social. A principio del siglo pasado, estamos hablando del año 1900, no existía legislación laboral y sabemos de la explotación que tenían los trabajadores, porque al no existir legislación laboral las jornadas podían llegar a 14, 16 horas, los trabajos de mujeres y menores eran muy crueles, los accidentes de trabajo, los trabajadores eran descartados porque se cortaba una mano, chao, perdió el trabajo y quedaba afuera sin ningún tipo de compensación ni de esfuerzo por reinsertarlo. Esto llevó gradualmente a la mayoría de los países del mundo a que fueran incorporando en las constituciones artículos vinculados al derecho social, a los derechos de los trabajadores. El primero fue en 1917 en México, la constitución de Querétaro se llama. En el caso nuestro, durante el primer gobierno de Perón en 1949, se dicta una constitución que se llamó Constitución Justicialista, que establece un decálogo de derechos de los trabajadores, de la infancia, de las mujeres, de los discapacitados, de los ancianos, todo un gran capítulo dedicado a los derechos sociales. En el 55 viene el golpe de la Revolución Libertadora, llamada Revolución Libertadora, que con un bando nomás dice, esta constitución no va, vamos a llamar a otra reforma. En esa reforma, si bien el peronismo fue proscripto, y por primera vez en la historia ganó el voto en blanco, ahora que estamos hablando de la cantidad de votos blancos, en esa elección de 1957 hubo más votos en blanco que votos positivos. Pero la cuestión es que se establece la Convención Constituyente, pero bastante frágil, tan frágil en cuanto a su constitución, porque en cualquier momento quedaba sin quórum, que redactan un artículo, y nosotros lo llamamos 14 bis, pero nadie dijo que se llamara 14 bis. Lo que dice la Convención Constituyente es, agréguese después del artículo 14, con lo que puede ser 14 bis, puede ser 14 nuevo, como lo llamaron también, o puede ser 15, pero bueno, quedó el 14 bis, que es el artículo más popular de la Constitución, por lo menos el artículo que todos alguna vez hemos escuchado nombrar al artículo 14 bis. La mayoría no conocemos ninguno de los otros artículos, del 16 que habla de la igualdad, cualquiera de los artículos que dan otras garantías no son tan conocidos como decir 14 bis. Ahora bien, ese artículo, si bien sancionado durante un gobierno militar y con proscripciones y demás, resultó bastante bueno. Es un artículo que tiene tres partes. Una parte que se dedica al derecho individual, al derecho individual de cada trabajador, ya vamos a decir alguno de esos derechos. La segunda parte que es al derecho sindical, a los derechos que tienen los mismos trabajadores cuando se unen en asociaciones profesionales. Y por último, el derecho de la seguridad social, que se ocupa de las jubilaciones, de los problemas de salud, de la obra social, de la vivienda, de todo eso. Ahora bien, esto ha tomado cierta vigencia a raíz de que Javier Milei ha dicho que va a pasar con la topadora arriba de este artículo 14 bis. Es lo mismo que decir que va a derogar todos los derechos de los trabajadores porque esta es la piedra basal, es donde se asientan todos los derechos de los trabajadores. A mí inclusive me preocupa que algunos trabajadores dicen yo voy a votar por mi ley porque quiero tener trabajo. No, lo más probable es que va a tener, que si tiene trabajo, va a tener un trabajo muy precarizado porque él ya está anunciando que va a quitar las indemnizaciones por despido, que va a suprimir el aguinaldo, que va a analizar si va a continuar con las vacaciones. Es decir, hay un ataque muy fuerte. Porque una cosa son los excesos que puede tener la legislación laboral, que los tiene y es cierto y hay que corregirlos. Y otra es decir, vamos a pasar una topadora y no dejar ningún derecho. De todas formas, es un verso, como muchos de los que dice este candidato, porque no hay posibilidad. Primero, que tiene que llamar a una convención constituyente para cambiar el artículo 14 bis. Y segundo, que aunque lograra una convención constituyente, tenemos todos los tratados internacionales, porque esto es una legislación universal. La mayoría de los países del mundo han adoptado los mismos principios que contiene el artículo 14 bis. Por ejemplo, jornada limitada, dice el artículo 14 bis. Eso es un principio universal. Antes sí había jornada 16, 14. Inclusive nosotros todavía tenemos una de las jornadas más altas del país, inclusive del país no del mundo y de Latinoamérica, porque en nuestro país es de 9 horas diarias. Mientras que en muchos países es de 8 y en Europa ya hay jornada de 7, de 6. Limitación de la jornada, salario mínimo, salvo algunos ultraliberales, no hay nadie que discuta que hay un derecho a tener un piso mínimo. Y ya sabemos que es muy mínimo, es un piso que no alcanza para la subsistencia. Un salario mínimo es lo que dice la Constitución. Vacaciones pagas. Es un derecho las vacaciones pagas. Y nosotros, en nuestro país, tenemos la menor cantidad de días de vacaciones, aunque no se sepa, en la mayoría de... Nosotros tenemos 14 días. Y en la mayoría de los países del mundo andan 30 días el aguinaldo. El aguinaldo da lo mismo que se ponga, se saque, porque en definitiva la variable es cuánto es lo que se le paga en el salario anormal. Así que decir que voy a quitar el aguinaldo, si por el otro lado lo compenso aumentando el sueldo mensual, puede ser que financieramente le convenga más a los pequeños empresarios y demás no tener que pagar en dos momentos en el año una cifra. Pero no olvidemos que el aguinaldo tiene un gran efecto en movilizar el consumo. No olvidemos que Henry Ford, prototipo, dueño de la fábrica Ford a principios del siglo, resolvió quintuplicar el salario de sus trabajadores, de un dólar lo llevó a cinco dólares, porque él quería que se pudieran comprar los autos Ford. Y efectivamente logró eso y logró que su fábrica empezara, porque cuanto más gana un trabajador, más funciona el mercado. Y esto no lo ven, algunos dicen, no, bajemos todos los sueldos, el problema no está en los sueldos que al contrario, generalmente si alguna repercusión tienen es esa de movilizar el consumo. El problema está en algunos excesos que tiene la ley y no la ley originaria, la ley de contrato de trabajo, es del año 1974, es la ley básica, que también después la dictadura militar la recortó mucho. Consecuentemente con esos recortes es una ley, diría, bastante razonable. Le faltan varios derechos a favor del trabajador, pero es bastante razonable. El problema es que después vinieron distintas leyes que han puesto una serie de indemnizaciones agravadas que afectan mayormente a las pymes. Pero ojo, hay una cuestión. El que cumple con la ley no tiene ningún problema, no le resulta cara la legislación laboral. El problema que le resulta demasiado, quizás a mi modo de ver también, excesivamente cara, es, estamos hablando del trabajo en negro. El trabajo en negro es un fenómeno que a nadie le importa en este país, que está afectando a casi la mitad de la población y no se calientan los sindicatos, no se calienta el Estado y no se calientan los propios empresarios que tienen sus trabajadores en orden. Todos deberían ponerse en campaña y decir, saquemos esta cuestión de trabajo en negro, porque además está afectando todo el sistema previsional. Tenemos la mitad casi de la población que no aporta para el sistema previsional y después vienen las moratorias y las cosas y se jubila gente que trabajó efectivamente pero no tiene cómo comprobarlo. Entonces, esto tendría que ser una política de Estado y nadie toma conciencia. Yo me he cansado de escribir sobre el tema para que, repito, no hay responsabilidad solamente del gobierno, del gobierno, de los empresarios y de los sindicatos, que también les convendría mucho a los sindicatos lograr que se blanqueen estas situaciones. Y sacar este sistema que realmente nos beneficia a los abogados, eso es cierto, aunque es mentira lo de la industria del juicio, porque no hay ningún tipo de industria del juicio, porque son montos exorbitantes, montos que tendrían que, por supuesto el que no cumple con la ley tiene que tener un castigo. Acá lo que ocurre es que el castigo es desmesurado. ¿Y gana más el abogado que el trabajador? No, 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 eso no ocurre. Eso no ocurre y además muchos de los colegas trabajamos gratis, porque sobre todo los colegas de mi generación no le cobramos a los trabajadores ni las consultas ni la iniciación del juicio. Y si se pierde, perdemos todo nuestro trabajo. Eso a veces no se ve. Nosotros trabajamos muchos juicios y los perdemos y no lo cobramos a nadie. Algunos cuando se ganan cobran lo que se llama, yo no, cobran lo que se llama el pacto cotalitis. Algunos firmaron un contrato, yo nunca hice firmar ninguna obligación de pago hacia el abogado. Pero esto ya es cuestión de cómo encargue la profesión. Pero en definitiva, el problema no está en el artículo 14 bis. El artículo 14 bis es una piedra fundamental y que no puede ser removida como tal, porque es una piedra fundamental. y tiene una serie de derechos como la protección contra el despido arbitrario. ¿Qué va a sacar la protección? Si hay un despido arbitrario, no merece protección. Va a sacar la protección de la seguridad social. Bueno, un poco mi ley está diciendo que va a sacar, porque esto es obligación del Estado, la educación, la salud, la seguridad social son obligaciones estatales. No se pueden desligar tan fácilmente con un voucher o con... No, inclusive las ARTE son absolutamente inconstitucionales, porque la Constitución dice que tienen que estar manejadas lo mismo que el sistema previsional, que nos hemos olvidado que el sistema previsional de jubilaciones y de asignaciones familiares tiene que estar manejado por los interesados, dice la Constitución. Y hace años que los gobiernos no se han apropiado del manejo discrecional porque estas barrabasadas que hacen muchas veces con el sistema previsional en perjuicio de los propios jubilados, lo hacen porque no está cumpliendo con la Constitución, no está cumpliéndose con la administración por parte de los interesados. Los interesados no jugarían tan libremente dando plata porque el ANSES da plata para cualquier cosa, cualquier cosa que no ha sido contributiva, porque el ANSES se forma con la contribución de cada uno de los activos y después eso se va a parar a veces a fines benéficos y a veces a, en algún caso, le han dado créditos a empresas. Bueno, estas son decisiones políticas decisiones que no podrían tomarse si la caja de jubilaciones y lo que era la caja de asignaciones familiares estuvieran en manos de los propios interesados. ¿Y cómo estaba antes? ¿Cómo? ¿Cómo estaba antes? Antes, las jubilaciones fueron, hubo 13 cajas de jubilaciones que durante la dictadura de Honganía se unifican y ahí sí toma el control estatal. Lo mismo ocurrió con las obras sociales que entran en un régimen de la 18610 centralizado. Y las cajas de asignaciones familiares funcionaron hasta el año, eran tres cajas donde estaban representantes de los trabajadores y de los empleadores y funcionaban muy bien las cajas. Siempre fueron super, ahora también sigue siendo super habitario, es decir, da más plata de la que sale, pero se va a otros lados. El fondo de desempleo, por ejemplo. El fondo de desempleo recauda fortunas, porque es el 1,5% del total de la masa remuneratoria. Pensemos lo que es el 1,5% de todos los sueldos que se pagan en el país. Es una fortuna y nadie usa el seguro de desempleo, lo usan muy poquitos. Porque son los que quedan por ejemplo de la construcción, quedan desempleados. No, no, no es de la construcción, el seguro de desempleo es para cualquier trabajador que ha quedado sin empleo, obviamente tiene que haber estado en blanco, ese es otro problema. Pero los montos son también muy bajitos. El seguro de desempleo, si haya tenido un sueldo de 500.000 pesos, va a tener un subsidio de desempleo de 50.000. Entonces le queda al Estado por ese solo fondo seguro de desempleo, le queda un superávit muy importante que no se distribuye. Bueno, se distribuye por otros fines, ¿no? Bueno, doctor, vamos a hacer una pequeña pausa. No te vayas. No te vayas. Si viene Martín, lo compartimos también en el espacio para que nos podamos comprender muy interesante a partir, digamos, del 14b cuántas cosas se puede comprender y saber y que no nos defendemos porque no lo conocemos. Del 14b se desprende toda la legislación laboral. No hay derecho laboral que no esté directa o indirectamente comprendido dentro del artículo 14b. Bueno, vamos a una pequeña pausa y volvemos dentro de unos minutos, nomás, muy cortito. OSPE, la obra social más elegida del país. 450.000 afiliados confían en nosotros. Una cobertura que se adapta a tu medida. Planes para jóvenes, familias y empresas. Conocenos ingresando en nospesalud.com.ar muy amena nuestra charla. Volvemos nuevamente con el doctor Nayib Buller. Se ve que nuestro mandó un mensaje Martín Guaymá que está medio enredado porque está en Buenos Aires. y entonces parece que no andamos bien con los viajes. Aún te conoces viajas tanto que por ahí a veces lo que pronosticás es que vas a llegar a cada hora el viaje se retrasa. Bueno, así ha pasado un poco con nuestro amigo Martín acá en nuestro país. Sin embargo, bueno, ha sido tan interesante que la charla que tuvimos en el primer bloque que te pedí que te quedaras porque realmente nos interesa, nos estás desburrando de lo que por ahí hablamos, mejor dicho, escuchamos hablar tanto pero no lo entendemos. Bueno, es un mal de los argentinos la falta de comprensión de texto y de contenido. Hablábamos de todos estos derechos y todas estas posibilidades pero en el fondo en este momento ¿qué puede representar para que clarifiquemos? Llegan las elecciones el 22 de octubre y hay muchas cosas que se tocan en los mensajes digamos de uno de los candidatos y de otro también sobre el tema digamos del 14 bis ¿qué mensaje tenemos nosotros para la gente para que entienda qué es lo que gana y qué es lo que pierde en base a ese artículo? Bueno, en principio vale la tranquilidad que no va a perder nada porque como muchos de los anuncios de mi ley son inviables desde un punto de vista político desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista económico político porque él habla como si fuera la total autoridad en el país y salvo que se convierta en dictador va a tener una amplia minoría legislativa entonces todo lo que él proponga o haga va a tener que ser consensuado con los otros y él de consenso dice que no que no va a consensuar con nadie ni siquiera con la que era más cercana como Patricia Bullrich o sea ahora va a ir él solo como Don Quijote contra los molinos entonces hay una inviabilidad política que lo mismo se da en el caso de la dolarización y en el caso del Banco Central y en el caso de casi todas las propuestas de mi ley hay esa inviabilidad política no va a poder imponerlas al día siguiente o a la semana o al mes porque no va a tener primero porque no necesita el consenso y segundo porque no va a tener una mayoría real en ninguna de las cámaras luego hay una imposibilidad jurídica casi todas las propuestas que hace mi ley están en contra de la constitución ya vamos a hablar de las 14 específicamente pero la constitución habla que tiene que haber un banco central no puede decir yo voy a sacar el banco central porque me gusta y lo saco además de que tiene que conseguir por lo menos una ley que no la va a conseguir entonces es larga propuesta sabiendo que no tiene ninguna posibilidad de concretarse y lo mismo va a pasar con el 14 y en el caso y en el caso y la dolarización también la constitución también dice que tenemos una moneda nacional de curso legal no puede de golpe sustituir la moneda que está hablando en la constitución entonces con el 14 va a pasar lo mismo primero que no va a tener ni mayoría ni posibilidad además hay que llamarla una convención constituyente y como decía recién por más que la saque los tratados internacionales que tiene celebrado la Argentina prácticamente con distintos matices reproducen gran parte de estos derechos porque son derechos universales no es que se le ocurrió a la gente que hizo la reforma en 1957 sino repito jornada limitada salario justo puedo decir que no es no es bueno que sea el salario justo igual remuneración por igual tarea puedo decir que no es justo que la persona que hace el mismo trabajo gane el mismo sueldo que otro estabilidad del empleado público que ojalá se lograra porque justamente como no se cumple la constitución tenemos toda esta corruptela de los gobiernos que designan en planta política y lo tienen al empleado público como un títere o un botín de guerra para lo ideal es que se cumpla la constitución la estabilidad del empleado público que el que tenga una carrera esté un tiempo y demuestre su idoneidad quede permanentemente para no estar sujeto a los vaivenes de la política esto lamentablemente en la realidad no se da pero lo dice la constitución lo vamos a quitar como decía la protección contra el despido arbitrario estos sistemas que están proponiendo ahora llamados de mochila austríaca y demás son primero que no han prosperado en ninguna parte del mundo ni siquiera en Austria donde también se intentó en los Países Bajos porque además es un disparate por un lado para los empresarios puede llegar a ser más caro a nivel macro a nivel macro si todos los empresarios tienen que poner empezar a poner un 1% 2% 5% o como está el fondo de desempleo de la construcción que siempre lo mencionan hoy el fondo de la construcción tiene que poner el 12% la remuneración 12% durante el primer año y 8% durante lo siguiente pero supongo que no sea el 12% porque el gran número pueda hablar del 6% y demás todos los empresarios poniendo el 6% y supongamos que usted es un buen empresario y no quiere despedir a nadie y durante 10 años tiene una planta que no sin embargo en 10 años estuvo indemnizando todos los meses a todos los trabajadores no sé si soy claro si es una mochila austríaca se intentó hace poco en España pero también fracasó no tiene y es injusto porque si a cualquiera se lo puede echar simplemente porque me miro mal no es justo con relación al trabajador que siempre ha trabajado bien y demás o aquel vago atorrante que se van a ir los dos con la misma platita esto no es justo no es el sistema ideal el que está plantando y repito no es conveniente para los empresarios los empresarios se engañan como se engañaron con las ART porque no se dan cuenta que en las ART están pagando con ese 2, 3, 4, 5, 6% que pagan según el riesgo están pagando mucho más de lo que terminarían pagando es como un seguro de auto lógicamente si uno tiene que pagar un auto porque no tiene seguro y le sale en la indemnización 10 millones y tiene que pagar 100 millones de daño moral y no se que bueno dicen no esto es una barbaridad pero si uno suma todo lo que pagan cada uno lo que se termina pagando globalmente es mucho más eso ocurre con la ART las ART recaudan como recaudaron en la pandemia que hubo muy bajo nivel de siniestralidad recaudaron un montón de plata y no nadie le pide que rinda cuenta y son las ART son las empresas que más ganaron durante la pandemia y que más ganan lo traen ellos en su revista que se llama Estrategias como las más exitosas de las compañías de seguro y como ganan las ART a costa de la salud de los trabajadores porque cuanto más le retacen al trabajador un problema de columna un problema psiquiátrico un problema lo que fuera eso es ganancia para la ART entonces el empleador muchas veces no ve el fenómeno macro a global si no piensa en su propio problema no, si yo tengo que pagar esta indemnización o tengo que pagar y cae en la trampa de estos sistemas de seguro privado que por la constitución deberían ser seguros sociales no seguros privados muy bien eso no lo había entendido nunca la verdad que la verdad me dejaste pensando mucho que poco valor le damos a la constitución si 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 y bueno eso del 14 vi me da la poder porque hablamos mucho y nos metemos todos a opinar que nuestros derechos pero no conocemos realmente este deberíamos tener más cultura constitucional ¿no? saber cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones este porque la verdad que a veces conviven a dos cosas este derechos y obligaciones pero a veces prima más este la los derechos que las obligaciones ¿no? sí generalmente correlativamente a ciertos derechos hay ciertas obligaciones ¿no? pero este la constitución tiene una una serie de 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 normas que olímpicamente son desconocidas porque cualquiera que pudiera este cuestionar el sistema de ART podría es decir ha tenido es la ley que más declaraciones de inconstitucionalidad ha tenido pero no sé por qué extraño negocio los gobiernos siempre han buscado de mantener las vivas a la ART este desconociendo que la constitución habla de un seguro social es decir ¿cuál es la principal diferencia? una es el seguro social no tiene fines de lucro y uno no puede dejar la salud de los trabajadores en manos de entidades con fines de lucro esto es clarito es decir no 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 y por eso la constitución habla del del seguro social y muchos países tienen este esquema dentro de la seguridad social los países europeos de su mayoría los latinoamericanos también Uruguay Chile bueno Chile tiene un sistema medio mixto pero en general la idea es que ese tipo es la única el sistema de RT es el único en el mundo el nuestro el único que tiene entidades con fines de lucro las únicas que tienen algo parecido son en España que tienen unas mutuas empresarias y en Chile que también tiene otra especie de mutuas empresarias pero en el resto del mundo no hay entidades con fines de lucro en el tema de la salud de los trabajadores pero volviendo al 14 bis las disposiciones que pudiera intentar derogar o lo que fuera no tienen la contundencia como para porque hay otra confusión ninguna norma laboral ha cambiado la economía de un país ninguna norma laboral porque en definitiva el problema del derecho laboral se reduce a una cuestión de distribución de la renta en definitiva lo que importa es cuánto se lleva el capital y cuánto se lleva el trabajo lo otro es una distribución secundaria si después con esa repartimos la torta y decimos la mitad para el trabajo como ocurrió en el primer gobierno peruano era más o menos la mitad para el capital y la mitad para el trabajo después esa mitad no digo que sea que dé lo mismo en todo sentido pero da lo mismo que pongamos una licencia por maternidad y gastemos ahí plata o aumentemos la indemnización por despido o aumentemos los salarios es decir hay una mitad de la renta que es lo que importa en definitiva y esto no lo ven ni los economistas ni los juristas que no es tanto cuestión de normas puntuales sino cuánto se lleva cada parte porque el empresario al final del mes lo que va a ver es cuánto fue su costo laboral no le importa si el costo laboral se le vio agravado en un punto mientras le abarató el otro y él va a ver el número final y va a decir ah bueno mi costo laboral es la mitad de mi ganancia bueno ya sé que es eso si después eso lo tuvo que distribuir con más aguinaldos o menos aguinaldos aumentando sueldos o más horas extras o más ya es una cuestión de la distribución secundaria pero lo que lo que importa y esto llevado del nivel individual de un empresario a nivel país lo que importa es cómo se distribuye la torta al principio bueno entonces todo el problema digamos que tenemos acá entre los más ricos y los más pobres es justamente la distribución de la riqueza claro claro bueno esto es otro tema que nuestra legislación en general no ya la laboral sino que sobre todo la tributaria está para favorecer a los más ricos esto es evidente y los que son medianamente ricos o que son empresarios más o menos tendrían que también darse cuenta que hay alguien que se esté llevando la parte del león porque las diferencias son cada vez más abismales los más ricos son cada vez más ricos y son menos son un grupito tanto a nivel internacional como a nivel nacional que están generando unas diferencias abismales y yo diría son insultantes para el resto de la población que uno ve a nivel internacional más con sus caprichos que se yo de pronto un día pierde 50 mil millones al otro día gana 100 mil esto no es lógico no es un sistema equilibrado el mundial y claramente puede llegar a derivar estos son estallidos sociales locales lo que estamos teniendo pero yo creo que de alguna forma hay una efervescencia mundial ante la clara injusticia de un montón de ricos y el tema es que los gobiernos siguen sin aplicar sobre todo la herramienta tributaria para igualar un poquito para que no sea tan fuerte la brecha obviamente digamos interesante doctor y me alegro que hayas venido y hayas aceptado nuestra invitación y yo obviamente muy contento ya no voy con otras ideas es como para conversar porque hoy se sienten las discusiones no tanto de café sino digamos entre amigos y me estoy dando cuenta que hablamos sin saber no, no, no no siempre digamos uno intenta sacarse determinadas conclusiones pero ojo que también también podemos llegar a conclusiones erradas justamente son temas que deben debatirse es muy interesante que se escuchen las distintas opiniones para poder sacar una conclusión pero hay cosas que quizás no nos detenemos a ver y que hay que empezar a prestarles atención porque hacen a nuestra sociedad y uno de los temas más preocupantes a mi modo de ver ya a nivel mundial es esta es un insulto que haya gente muriéndose de hambre pero son millones que mueren de hambre mientras otros se están enriqueciendo en forma desmesurada no hay una justicia bueno doctor bueno el tiempo en la televisión es tirano pero realmente vamos a tener la oportunidad de charlar sobre esto o otros temas que siempre están en la palestra y bueno y obviamente esperemos que nuestros nuestros televidentes nuestros oyentes vayan teniendo un poquito más de sus derechos y defensa de la constitución que sepan que lo que está en juego ahora en este momento y obviamente te agradezco la atención siempre ha sido un hombre de consulta de mi parte para todo lo que yo hago en el ámbito periodístico y será hasta la próxima oportunidad cuando vos quieras o cuando nosotros te convocamos y vos puedas no, muchas gracias realmente me he sentido muy cómodo de siempre estar con un amigo nosotros ya nos vamos y será hasta el próximo jueves en el ámbito de visor gremial cuando estemos acá junto con nuestra conductora digamos de lo que faltaba para que realmente podamos compartir nuevamente con nuestra querida amiga Cecilia un nuevo espacio en este programa y esperemos que se mejore que se ponga bien y bueno también a Cecilia realmente digamos yo creo que se lo está viendo en este momento así que debe estar muy agradecida y bueno será hasta el próximo jueves de mi parte y para Cecilia que va a continuar el próximo martes en el programa específicamente así que muy buenos días y será hasta la próxima y